Adquiera Productos Seguros, denuncie ante el Ministerio de Hacienda cualquier posible infracción o delito por venta de productos de uso y consumo humano de dos a procedencia. Mediante la herramienta Denuncie Ya, disponible en www.hacienda.go.cr o bien la Policía de Control Fiscal cuenta con la línea telefónica 2539-6800. Mantenemos nuestros operativos a lo largo y ancho del país para seguir combatiendo el contrabando y el comercio ilícito.